Como una emergencia ambiental ha sido calificada la contaminación con hidrocarburos en algunas fuentes de agua en el corregimiento del centro sede del proyecto La Sira Infantas. La Defensoría del Pueblo Regional Mandanela Medio se encuentra haciendo presencia en los puntos en donde efectivamente hay un derrame crudo con líquido, agua al parecer y lodo que está afectando a la salubridad de los pobladores del corregimiento del centro exactamente de vereda Campo 23 y que pues que ponen en riesgo la salud física y emocional de todas estas personas. Si hay que tener en cuenta que en la zona hay un olor muy fuerte, pues por lo que dice la comunidad es hidrocarburos, en este caso pues crudo con lodo y agua que está fluyendo de tres puntos es preocupante teniendo en cuenta que por lo que nos informa la comunidad no se ha realizado una limpieza por parte de Ecopetrol y esto pues los está afectando. Ante la delicada situación registrada en zona rural de Barranca Bermeja, las autoridades ambientales han tomado cartas en el asunto. A ver si en este momento pues estamos haciendo presencia desde el día de ayer donde se observa que hay tres sectores donde se está presentando un manadero de una sustancia al parecer contiene hidrocarburos y agua pues estamos recolectando la información de campo para poder determinar cuáles son las circunstancias que generaron esta emergencia. Ecopetrol se pronunció mediante comunicado y dijo haber dispuesto un plan de contingencia.